Un saludo muy especial para todos los concejales que se encuentran en el recinto, a la mesa directiva, a las personas que nos acompañan desde las gradas, al equipo técnico que hace posible las transmisiones de las sesiones del consejo, a Arío, a Don Fabio y a todas las personas involucradas. Un saludo para nuestra secretaria, un saludo muy especial también para nuestro invitado y por supuesto para toda la comunidad de San Pedro que nos ve a través de los diferentes medios de comunicación. Damos inicio entonces a esta sesión del 4 de marzo en el que como se dijo tenemos unos invitados que hoy estarán dándonos una información de mucho interés para la comunidad. Entonces secretaria, damos lectura al orden del día. Sí señor presidente, cordial saluda a la mesa directiva, a los honorarios concejales, el invitado del día de hoy el ingeniero Alejandro Restrepo Anchica y también tenemos al ingeniero de la interventora del centro de convención y saludos a las personas de las barras y a toda la comunidad de Mineral. El orden del día para el miércoles 4 de marzo, sesión plenaria número 12 es el siguiente. Primero llamado a Lita, segundo y no del departamento de Antioquia, tercero reflexión, cuarto discusión y aprobación del acta número 10 del día 26 de febrero del 2020, quinto intervención del director de la obra del centro de convenciones, el ingeniero Alejandro Restrepo Anchico y en representación de la firma interventora, consorcio interobras del norte, el ingeniero Oscar Gañano. Sexto lectura de comunicaciones, séptimo proposiciones y asuntos varios, octavo y no del municipio de San Pedro de los Gilares. Se pone a consideración de todos el orden del día, se somete a votación el orden del día. El orden del día se aprueba con 13 votos a favor. Primero llamado a Lita, Wilson de Jesús Agudelo Carmona, Jaime Alberto Álvarez Díaz, María Eugenia Arroyave Múnera, Miguel Ángel Aventaño Álvarez, Eduardo Gómez Gómez, José Alonso Gutiérrez Martínez, Nicolás Alberto Hernández González, René Luján Gómez, Daniela Múnera Medina, Juan Guillermo Muñoz Pérez, Carlos Mario Pérez Ruiz, Víctor Alonso Piedradita Vendaño, Jaime Orlando Zapata Muñoz. El día de hoy contestan 13 concejales al llamado de lista, se cuenta con con un deliberatorio y decisorio, segundo himno del Departamento de Antioquia. Deja que expiren mis hijos tus dolorosas presencias, oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra. Deja que expiren mis hijos tus dolorosas presencias, oh libertad. Deja que expiren mis hijos tus dolorosas presencias, oh libertad. letra que expiren los herencia, oh libertad. Deja que expiren mis hijos tus dolorosas presencias, oh libertad. Presencias, oh libertad, que perfumas las montañas de mi tierra. Deja que estiren mis hijos, tus sonobrosas presencias, oh libertad, oh libertad. Tercero, reflexión y el día de hoy la compartirá el Presidente del Consejo, Eduardo Gómez Gómez. ¿Qué es servir? Servir es sembrar buenas semillas. Servir es atender a cualquiera que nos necesite, sin importar si pueden o no devolvernos el servicio. Servir es sembrar siempre sin descanso, aunque solo sean otros los que recojan y saboreen las cosechas. Servir es mucho más que dar lo que tienes en tus manos, es dar desde nuestro corazón lo que tal vez a nosotros nunca nos dieran. Servir es brindar afecto, bondad, cordialidad, apoyo moral, amor por sí mismo y a veces ayuda material. Servir es repartir alegría, es difundir fe, dignidad, admiración, respeto, gratitud, sinceridad, honestidad, libertad, optimismo, confianza y esperanza. Servir es en verdad esa actitud y predisposición de querer dar más de lo que hemos recibido en la vida y de la vida. Servir es ser como el árbol de sándalo, que perfuma el hacha cuando lo hiere. José Luis Prieto. Bueno, agradecemos al presidente por esa reflexión el día de hoy. Continuamos con el punto cuarto, discusión y aprobación del acta número 10 del 26 de febrero del 2020. Bueno, les había puesto en consideración el acta con anterioridad a la sesión. Si algún concejal considera que debe ser leída, lo puede manifestar. Se somete entonces a consideración de la disciplinaria, a consideración, sea el tipo de propuesta de modificación, etc. Muy bien, entonces se somete a votación. No, 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 no. Ah, si hay consideración, qué pena, no hay. ¿Quién la propone? Jaime. Jaime tiene la palabra. Con todo el respeto, acá, cuando nos referimos a maneras sucintas, yo creo que es muy importante que las ideas queden concretas. Para que no se pierda el sentido de lo que se estaba diciendo. Pido, por favor, que se corrija mi primera intervención. Para formular un plan básico de ordenamiento territorial, no un esquema básico, un esquema de ordenamiento territorial. Porque nos estábamos refiriendo como a la situación. En la intervención de la concejala Daniela, no es SILAP, sino SILAP, con P. Con P. Que es Sistema Local de Áreas Protegidas. Y, finalmente, en la última intervención, cuando hablábamos y se envía comunicación al DANE con el fin de que se replanteen ciertos condicionamientos. Acá no quedó claro condicionamientos de que estábamos hablando de estratificación en ese momento. Gracias, consejera. Entonces, se somete a votación el orden del acta con las modificaciones, correcciones que hace el consejera Daniela Zalbato. Bueno, con las modificaciones, se aprueba con 13 votos, a favor. 12 votos. Ah, listo, con 12 votos, a favor, porque el consejero Carlos Mario no asistió ese día. Bueno, continuamos entonces con el punto quinto, intervención del director de la obra del Centro de Convenciones, el ingeniero Alejandro Restrepo Anchico, y en representación de la firma interventora, Consorcio Interobras del Norte, el ingeniero Oscar Cañano. Le damos la bienvenida al ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, por atender esta invitación que el Honorable Consejo le hace a usted y a lo que usted representa. Ingeniero Alejandro, primero, pues, decirle que este espacio es suyo. Tenemos, por cuestiones de reglamento, una limitación en el tiempo de intervención, que es de media hora. Al final de esa media hora, los consejales formularán algunas inquietudes, si a bien tienen, entonces le daremos un espacio final para que se refiera a eso. Entonces, bienvenido nuevamente, ingeniero. Bueno, buenas tardes para todos. Agradezco, pues, la invitación que me hicieron a la sesión del consejo, para darles informe de la ejecución del proyecto, el Centro Regional Cultural del Norte, en San Pedro de los Milagros. Para tal efecto, hicimos una presentación, que voy a pedir el favor si pueden apagar una de las luces de allá de ahí, para poder hacerla, que se vea mejor. Bueno, el contrato de obra que me compete es el contrato número 242 de 2019, cuya acta de inicio se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2019. El costo o la inversión total del proyecto, como lo pueden ver en la valla informativa, es de 12.273.715.738 pesos. Ahí está incluido el valor de la interventoría y el contrato de obra. El contrato consiste, básicamente, en la construcción de un centro, de un teatro, que tiene una capacidad de más o menos 489 personas. Este centro, o este teatro, pues va a tener un diseño acústico, va a tener un diseño de iluminación, un diseño de aire acondicionado, un sistema de aire acondicionado. Viene dotado con la silletería, con los equipos de sonido, equipos de transmisión, y toda la parte, pues, que viene, digamos, conformando el espacio para que pueda ser utilizado para diferentes eventos. Voy a pedirle, por favor, al compañero, que se puede volver a la primera diapositiva. Este es lo que sería el render del proyecto. Entonces, aquí podemos ver lo que ven en el segundo nivel. Este es el primer nivel, donde tenemos unos locales comerciales. Son 10 locales comerciales, tiene una plazoleta o un espacio público asociado. En este sector, entonces, todo el segundo nivel, entre segundo y tercer nivel, viene lo que es el teatro, en la parte final. Tiene, en la parte de allá abajo, tiene lo que es el estrado o la tarima. Y tenemos un bloque típico, que es de seis niveles, donde van espacios culturales. Ya la alcaldía está, pues, como definiendo el uso de cada uno de esos espacios para darle la utilidad, pues, completa, que básicamente tiene que ver con enmarcado en lo que es el ambiente cultural. Este edificio consta de dos ascensores, que le sirven, obviamente, al teatro. Se preguntarán por qué usa ascensores. Si es por el aforo que tiene el teatro, son casi 500 personas. Entonces, un solo ascensor no daría abasto para poder movilizar el personal que va a ingresar allí. Tiene el acceso, entonces va a tener varios accesos. Por la calle 44, tiene un acceso para llegar a todos los locales comerciales. En la calle 50, va a tener el acceso a la zona de cafetería, comidas, y una plazoleta que nos lleva al acceso del edificio como tal. Entonces, en esta parte, vemos ahí, pues, como a grandes rasgos lo que es el proyecto. Pasamos adelante, por favor. Aquí ya, pues, entrando en materia, les voy a apuntar a grandes rasgos lo que en este momento llevamos de ejecución las actividades que se están desarrollando en el proyecto. Iniciamos con un replanteo preliminar y la toma de topografía, todas las mediciones topográficas para hacer la cabida del proyecto. Con base en los diseños, tenemos que llegar al sitio del proyecto, al lote, y empezar a materializar cada uno de los espacios para ver si cabe, si hay que moverse, si hay que hacer alguna maniobra especial para poder que el edificio quede bien ubicado dentro del terreno. Bueno, seguimos. Entonces, hicimos todo lo que son cerramientos perimetrales para tratar de delimitar el área de trabajo. Se empezó con un tema de escapote, que es el retiro de la capa vegetal. Seguimos, por favor. Dale adelante. En el lote se encontraban dos especies agorias, eran dos araucarias, para lo cual la alcaldía, a través de la UMATA y Cora Antioquia, se solicitó el permiso de tala. A nosotros nos entregaron la resolución de Cora Antioquia, por la cual se nos autorizaba hacer la tala de estas dos especies. Aquí ya vemos que las dos especies se tumbaron, se hizo la disposición final, como lo indica la norma, y estamos a la espera de que el municipio defina dónde se van a sembrar la reposición como contraprestación de la tala. Siempre quedamos en una cala de árboles, debía hacerse una reposición. Si no estoy mal en la resolución, habla de seis especies de árboles que hay que sembrar, es ya determinar en qué parte del municipio se van a colocar estas especies. Y empezamos ya con lo que es la excavación propiamente dicha. Según los diseños, el estudio de suelos nos indicaba que debíamos hacer una excavación de 80 centímetros, ahí por eso estamos colocando el metro para que se alcance a apreciar, donde nos decía que a esa profundidad había un material de bajas prestaciones, material orgánico, basuras, hielos, que debían ser retirados. Cuando empezamos a hacer la excavación, nos encontramos con que esa capa era mucho más grande, por informaciones de la comunidad nos dijeron que allí hicieron una especie de botadero por muchos años, y efectivamente encontramos cualquier cantidad de escombros, basuras, canecas, y tuvimos que hacer unas excavaciones profundas. Continuamos. Devolvete un momento, por favor. Aquí vemos que ya, si vemos el tamaño de una persona, 1.70 más o menos de estatura, aquí ya superamos esa estatura de esa persona en la excavación. Continuamos. Este es el material, o material orgánico que encontramos en la tierra negra, que toda, según la recomendación del geotecnista, había que retirar. Ahí vemos los cajeos que se empiezan a realizar para poder encontrar un limo arcilloso, que es de color amarillo rojizo, que es el material que más o menos se comporta bien para hacer las fundaciones. También vemos lo que era una construcción de un tanque que abastecía el colegio en la Gabriela, que también hubo que demolerlo. Continuamos. Vemos la demolición del tanque. Aquí ya llevábamos prácticamente todo el lote con esa excavación de los 80 centímetros, y empezamos a ver, empezamos a ver que el material que se encontraba nos obligaba a hacer más excavaciones. Entonces, aquí en este gráfico, en este perfil, queremos mostrar los 80 centímetros que nos pedía el estudio de suelos, teniendo en cuenta que hay un desnivel del lote. El lote arranca en una cota en aquel lado, que es la calle 44, y termina aquí, colindando con el colegio de la Gabriela, con una diferencia de un metro de altura. Por eso, la línea verde la ven inclinada, porque ese es el terreno natural, original. Continuamos. Esto es, esta línea roja, es realmente la excavación que se realizó. Donde tenemos, cada cuadrito de estos es un metro, estas son las puertas, donde tenemos que aquí tenemos un metro, dos metros, más o menos dos ochenta, dos setenta, más treinta, cuarenta centímetros de aquí, tenemos más de tres metros de excavación en algunos puntos, cuando nos dijeron que íbamos a retirar 80 centímetros solamente. ¿Sí? Este no fue en todo el lote, solamente donde se presentaban esas bolsas de escombros y basuras, y vemos ahí el perfil, en uno de los sitios donde hicimos un corte de todo el terreno, para visualizar ese punto específico. ¿Seguimos? Aquí vemos lo que se genera obviamente al excavar, yo tengo que recuperar unos niveles. Entonces, todo lo que excavé, tengo que llegar a este nivel, que es la cota cero del proyecto, ¿Sí? O nivel cero, cero, donde empiezan a decir, aquí empieza mi primer piso, esa es la primera loza, donde empezamos con el primer nivel de la edificación. Entonces, tenemos llenos de tres metros, llenos de un metro con ochenta, un metro cincuenta, variable pues en todo el lote. En este momento, nos encontramos haciendo este lleno. ¿Sí? Continuamos, por favor. Entonces, aquí ya empiezan a ver el material que empezamos a retirar. ¿Sigue? Este es el material negro, el material orgánico, miren los cortes, allí se alcanzan a apreciar. Continuamos. Y esta es la parte donde vemos la escabazón, de tres metros con cincuenta. Ven el nivel de la vía en la parte superior. En escala, más o menos, la persona que está allá, son dos personas de esas, ¿Sí? Que por medio, la estatura de una persona son tres cuarenta. Entonces, hacemos la excavación completa. Esa excavación, por recomendación del geotecnista, tenemos que colocar un geotextil, que es una tela negra, pegida, para mejorar las condiciones del suelo. Y sobre ese geotextil, empezamos a hacer el lleno de su base granular. Dale adelante, por favor. Este es el geotextil, que colocamos una vez terminando la excavación, de sacar ese material orgánico, se coloca todo el geotextil, y encima de él, empezamos a hacer la compactación de la subbase. Continuamos. Aquí vemos entonces que ya vamos subiendo el nivel del hueco que ya hemos excavado. Vemos toda esta parte. Dale adelante, por favor. Esto es una panorámica donde alcanzamos a apreciar los llenos en las esquinas, donde hicimos las excavaciones profundas, y alcanzamos a ver ya el material amarillo rojizo, que es el que nos pide el estudio de suelos que debemos encontrar para poder fundar el edificio. Continuamos. Sigue. Ahí van a apreciar varias fotografías de varios puntos donde tuvimos que hacer esos retiros de material. Continúa. Esto es una fotografía a febrero 4, donde ya teníamos más área de su base recuperada. Adelante, por favor. Dentro de esas actividades se nos solicitó hacer un estudio de las redes externas, verificando que tuviéramos cota o alturas para poder descargar las redes nuevas del edificio. Es así, pues, como hicimos toda la inspección en todos los manpoles que están circundantes del proyecto, hicimos contacto con la empresa de servicios públicos que es ASA para que nos verificara qué tuberías hay por ahí, si hay nuevas, si son viejas, en qué estado se encuentran, hicimos todo ese estudio de redes, continuamos, aquí vemos, ¿qué hacemos en el estudio de redes? Destapamos el MH, medimos con la regla, medimos la altura, muchas gracias, medimos la altura a la que está la tubería de fondo, que es la que nos permite decir si tenemos pendiente o no para nuestras tuberías futuras, aquí ya vemos una fotografía de febrero 17, donde ya prácticamente todo el lote estaba con su base en toda la extensión, continuamos, aquí vemos una panorámica donde se verifica eso que le estaba mencionando, y aquí vemos ya una foto donde a febrero 25 que fue el martes de la semana pasada, teníamos ya el lote en su totalidad con su base y vamos subiendo todo el nivel paredito con la plataforma completa, yo tengo que generar esa plataforma que les mostraré en el perfil ahorita para poder empezar con las excavaciones de unas pilas, las pilas de cimentación del edificio son unas pilas profundas, son 32 pilas en total que van a 19 metros y a 15 metros algunas, para esa actividad vamos a traer maquinaria pesada, son unas piloteadoras con unos taladros especiales que hacen eso porque a mano se vuelve un tema dispendioso, demorado y peligroso, los suelos aquí son muy blandos, son malos y se puede venir una excavación de ellas con una persona adentro y obviamente los resultados son nefastos. Esta foto es una fotografía del día lunes donde en los circulitos blancos que ven por control de calidad hacemos ensayos de la obra para verificar cómo vamos con la compactación de ese terreno. Hay una norma que nos dice y según el contrato esta subbase debe quedar compactada del 95%, debe tirar alguna cosa y debe rebotar que debe quedar muy bien compactada para garantizar obviamente que no vayan a haber hundimientos o asentamientos en el edificio posteriormente. Aquí vemos el laboratorio que se hace con un equipo especial que se llama densímetro nuclear eso toma densidades en campo y da los resultados inmediatamente aquí vemos a la interventoría del proyecto verificando obviamente que se hagan los trabajos de control se realizan seis ensayos en esa capa que llevamos cuando tengamos una altura superior volvemos a llevar laboratorio para hacer más ensayos y garantizar que todo nuestro sustrato de reemplazo tenga las características que nos pide el diseñador y aquí vemos entonces una foto del día de ayer donde tenemos el estado actual del lleno ven que ya en esta parte alcanzamos el nivel de vida ya estamos subiendo hoy por ejemplo esto fue ayer hoy ya llegamos al nivel de estos bloques aquí en esta parte ya estamos en este nivel en este sector y aspiramos llegar más o menos en semana y media tenemos que tener todo el lote en la cuota 2485 que más o menos es esta altura y después de eso vamos a ver si entramos de una vez con la máquina piloteadora o si continuamos con el metro más que me queda faltando de lleno por temas de temas constructivos obviamente lo mejor es llenar para después no estar esquivando pilas y haciendo maromas en el terreno pero también entendemos que hay una premura en los tiempos contractuales que queremos cumplir también entonces estamos analizando eso conjuntamente con la interventoría con la alcaldía para tomar la mejor decisión al respecto en conclusión llevamos el 16 de marzo o sea en semanita y media ajustamos ya los tres meses de ejecución por cronograma deberíamos estar ya excavando las cimentaciones del edificio pero debido a las mayores cantidades de excavación y de hielos que estamos realizando esa programación se nos está corriendo un poco y estamos haciendo en este momento el análisis de ella para determinar cuánto más de plazo se va a llevar el proyecto de acuerdo con estas nuevas condiciones que estamos desarrollando eso básicamente es lo que en este momento tenemos en el proyecto si hay alguna inquietud como dijo ahorita el presidente ya pues me la mencionarán y si tenemos la respuesta inmediata les agradezco mucho gracias ingeniero muy bien entonces bueno entonces le damos la palabra a la consejera María Eugenia que hoy tiene por ser la consejera que invita entonces consejera tiene el capítulo muchas gracias señor presidente un saludo muy especial a la mesa directiva al doctor Alejandro por atendernos tanto en la visita accidental que realizamos los tres concejales encargados por esa disponibilidad que presentó para atendernos saludo a mis compañeros perdón a la gente que está en las barras los que nos están acompañando y a mis compañeros saludo también para los medios de comunicación y las personas que nos ven a través de los mismos hay una pregunta muy puntual que usted la acaba de anunciar teniendo en cuenta que hay un cronograma realmente cuánto tiempo se requiere para cumplir con esas 19 cláusulas del contrato en materia de tiempo doctor porque para nadie es desconocido que se han ido presentando algunas dificultades con en lo que respecta a la obra concretamente la normal porque usted fue muy sincero y me comentó que eran los mismos que estaban al frente de la misma entonces esa sería mi pregunta doctor tiene la palabra el consejero Carlos Mar gracias presidente muy buenas noches en medio de comunicación compañeros personas que nos acompañan en las bancas y de personas que nos ven y nos escuchan a través de los medios yo quería preguntarle a Alejandro dos cositas primero van a tener cuenta mano de obra San Pedro para dicha construcción y más o menos en cantidad y la segunda es ese centro de convenciones queda con Baídas de Parqueo muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor presidente un saludo para el ingeniero que nos acompaña para todos los habitantes de San Pedro Milagros que nos escuchen y nos ven y un saludo para las personas que nos acompañan en las barras también ingeniero preguntarle a usted si tiene una ruta crítica de todo el proyecto y que actividades críticas nos puede usted comentar como para que nosotros tengamos observancia directa también preguntarle a usted por el cronograma de presupuestos si hay algún acuerdo de cronograma de pagos y demás cuando estarían nacidos los pagos en qué tiempos y bajo qué condiciones de cumplimiento en obra y en tiempo y finalmente cómo se se maneja el plan de gestión ambiental y el plan de riesgo y todo lo que tiene que ver conciso muchas gracias señor presidente gracias una palabra el consejero Nicolás un cordial saludo para todas y para todos señor presidente en esa directiva hasta donde se puede someter a votación ya que tenemos la oportunidad de tener aquí a la secretaria a la directora de obras públicas y al secretario de planeación que acompañamiento de ellos le han hecho a esta obra si ellos pueden participar si podemos someter a votación muchas gracias señor presidente gracias la palabra el consejero Nicolás muy buenas noches para todos para la mesa principal para los compañeros para las personas que nos acompañan en las barras un saludo especial para el ingeniero Alejandro nosotros somos de la comisión accidental el día que hicimos la visita realmente pues nos atendió muy bien nos dio todas las explicaciones necesarias de todo lo que se le preguntó nos comentó también de que de verdad pues el terreno estaba bastante dificultoso para iniciar la obra donde hubo que hacer una excavación para nivelar el terreno donde hubo tierra basura y miles de inconvenientes para iniciar la obra también nos dice que la la profundidad para iniciar el piloteo es como 19 metros hacia abajo mi pregunta es de verdad se han guardado los protocolos de seguridad a simple vista lo que veíamos nosotros el día de la visita contra la escuela de niños de verdad es que si está muy protegido le hicieron sus divisiones en teledas su el cerramiento especial pues como tal pero hacia afuera hacia la vía peatonal y donde circulan carros si están guardando los protocolos de seguridad muchas gracias gracias con la palabra concejal y ya bueno buenas noches para los compañeros para la mesa directiva la gente de las barras ingeniero Alejandro yo creo que esta obra es de resaltar estamos hablando de 12 mil 500 12 mil y punto millones de pesos que nunca se habían gestionado por el municipio y que en este momento es un hecho una realidad que se está trabajando en él ya el compañero Víctor tocó algo de lo que yo quería saber que ya nuestros compañeros también habían hecho un informe muy vicioso y habían hablado de la seguridad porque estamos al edad de irnos de un colegio señor Alejandro la pregunta mía es esos improvisos que usted acabó de decir que están pasando en el terreno están incluidos en el presupuesto porque es que lo que pasa en San Pedro siempre ha sido así nosotros decimos esa tal obra y empiezan a ver imprevistos e imprevistos y la obra no se termina en totalidad y es culpa del alcalde de turno del consejo de turno o del que haya en el momento pero a mí sí me gustaría ingeniero Alejandro que usted nos explicara si eso está dentro del presupuesto de esos 12 mil y punto de millones porque después nos queda faltando que no se le pudo poner un televisor o una dotación o alguna cosa al centro de convenciones y el culpable va a ser el alcalde que está de turno o el consejo que está de turno muchísimas gracias gracias la palabra la consejera la señora bueno muy buenas muchas para todos muchas gracias por el informe mi pregunta va dirigida a si los diseños son pertinentes y apropiados y si estos son suficiente insumo para el desarrollo de la construcción que es realmente ambiciosa y reforzando la pregunta de Wilson me gustaría saber cómo va el desarrollo de los planes de manejo ambiental en esta obra muchas gracias gracias consejera tiene la palabra consejera la luz presidente muchas gracias ingeniero mi pregunta es muy puntual qué fecha tiene el acta de inicio y qué actividades se programaron desde esa fecha de acta de inicio gracias consejera muy bien esta es una de las mega obras que se están ejecutando en estos momentos en el municipio la comunidad debe tener conocimiento que el compromiso de este consejo es darle seguimiento a estos proyectos por esto se había designado una comisión accidental que juiciosamente nos presentó un informe y acá está el ingeniero entregándonos también un informe muy completo al respecto yo personalmente ingeniero quisiera hacerle dos preguntas la primera hubo un retiro de residuos orgánicos y otros materiales que se encontraban en el terreno y al parecer son abundantes cierto fue bastante lo que se tuvo que remover a donde se fueron estos residuos donde se depositaron los elementos la tierra o los escombros que se hayan sacado de allí y la otra ahora a mí siempre me deja muy preocupado y lo he escuchado en todas las obras que se están ejecutando en nuestro municipio y es que al momento de ejecutarse la obra los contratistas ustedes los ingenieros siempre tienen inconveniente con ese estudio previo que se le dio al lugar donde se va a ejecutar la obra no es la única en la obra que se está ejecutando en OEJAS el mismo imprevisto entonces ingeniero será que a ver no podemos emitir juicios de valor ni condenar ninguna empresa en este recinto pero personalmente usted considera que faltó diligencia entonces en este estudio o a qué se debe que esto sea tan recurrente aprovechando que es usted qué pena yo sí claro entonces sí la pregunta es estos estudios de suelos siempre tienden a adolecer de un margen de error tan amplio porque pues sabemos que es una obra que va a tener su margen de error cierto en este tipo de estudios pero es que son muy desfasados ustedes miren se les retrasa la obra tienen que poner un empeño adicional para poder ejecutar lo que dice el consejero a veces dentro de ese presupuesto no están vinculados estos imprevistos ingenieros entonces sería eso tiene la palabra entonces para que sí el consejero tiene un minuto gracias presidente en la visita que hicimos también el ingeniero nos decía que en contraprestación por el préstamo de esa área donde ustedes hicieron la bodega y hicieron sus oficinas se comprometían a realizar una pieza o salón para la institución para la obra de apoyo se nos comentó que el asesor jurídico de ustedes iba a hacer ese contrato yo quiero que que quede claro ante el consejo de que existe ese compromiso para que nos cuente de que se trata y que bueno volver visible también lo que haga el jurídico y mostrárselo al consejo en pleno muchas gracias 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 también ayer en el informe nosotros hicimos alusión que al trasladar el parque infantil de los niños se quedó expuesto porque está muy vecinito al polideportivo tipo A entonces se requiere un cerramiento para garantizar la seguridad de los niños además también había un compromiso con María Fernanda de terminar de organizar allá algunos juegos que quedan pendientes muchas gracias bueno voy a comenzar en el mismo orden pues que hicieron las intervenciones cada uno de los consejales ingeniero que pena interrumpir se me olvidaba que hubo una propuesta del consejero y hay que darle el trámite en esos momentos consejero desafortunadamente como no se hizo la inclusión en el orden del día no podemos hacer esta modificación sería eso tiene la palabra ingeniero comienzo entonces con las respuestas a la doctora María Eugenia la primera pregunta la única pregunta ¿cuánto tiempo más se requiere de acuerdo con los imprevistos encontrados? como lo mencioné ahorita en este momento es muy pronto porque estamos porque estamos en evaluaciones justamente de las mayores cantidades de obra que se requieren y de los tiempos que nos está llevando para poder ejecutar dichas actividades entonces justamente estamos haciendo un análisis conjunto con la interventoría para poderle presentar un informe completo a la alcaldía propiamente a la doctora María Fernanda donde le vamos a informar obviamente en cuánto tiempo se requiere de más para poder completar los trabajos entonces en este momento no tengo la respuesta concreta no tengo la respuesta concreta pero basados más o menos en lo que llevamos ahorita en el tiempo que ha transcurrido desde que se encontraron los problemas en las excavaciones estamos hablando más o menos de dos meses en este momento van dos meses corridos con ese inconveniente que siendo digamos custos debería ser el mismo tiempo que se solicite como ampliación de plazo o reconocimiento de estas actividades en el en el en el en el en el contrato pero como les digo está en este momento en el estudio y presentaremos una propuesta obviamente concreta y por escrito para que sea evaluada tanto por la interventoría como por la por la alcaldía el doctor Carlos Mario Pérez pregunta la mano de obra es de San Pedro efectivamente toda la mano de obra raza y de oficiales es de San Pedro toda completa en este momento tenemos solamente personal administrativo son los ingenieros pues que trabajan en mi equipo yo tengo ingeniero residente inclusive la ingeniera ambiental es de aquí de San Pedro tengo ingeniero auxiliar tengo ingeniero electricista tengo topógrafo jefe de compras todo este personal viene de Medellín pero son el personal administrativo de apoyo pues para la ejecución del proyecto lo que es el personal operativo todo el personal ha sido contratado en San Pedro tengo conductores operadores de volqueta operadores de retro oficiales y ayudantes todos de acá de San Pedro en este momento todo el personal está siendo utilizado de San Pedro y la segunda pregunta tiene que ver con que si hay bahías de parqueo dentro del diseño en el diseño no quedó nada para este tema de bahías de parqueo el proyecto está enmarcado dentro del lote no hay futuras ampliaciones de vía no hay bahías de parqueo no hay zonas de estacionamiento absolutamente nada de eso está contemplado para el proyecto el doctor Wilson de Jesús Agudero pregunta ¿cuál es la ruta crítica del proyecto en este momento? obviamente ahorita se nos volvió ruta crítica el tema del lleno empezando por su excavación la mayor excavación que tuvimos que hacer los llenos que pasaron de una cantidad inicial de 1200 metros cúbicos que se tenían por la condición de excavar 80 centímetros pasamos a 3960 metros cúbicos estamos hablando de casi cuatro veces más la cantidad que se tenía proyectada inicialmente y en el presupuesto obviamente tampoco había esa cantidad entonces ahí voy esbozando la respuesta de lo que me hicieron al final de los imprevisos la segunda pregunta tiene que ver con un plan de inversión con relación a la ejecución nosotros justamente al día de hoy no hemos presentado todavía la primera acta de cobro solamente se nos entregó el anticipo del proyecto con el anticipo del proyecto hemos estado haciendo todos los contratos con cada una de las empresas que trabajamos el tema de movimiento de tierras el tema de suministro de equipos el tema de provisionales el tema de el contrato para la piloteadora el contrato con la empresa que nos suministra el acero la empresa que nos va a preparar todos los concretos entonces hemos estado trabajando con el anticipo ya estamos proyectando la primera acta de pago que deberíamos estar pasando a revisión de la interventoría esta misma semana de aquí al viernes estaremos pasando esa primera acta de acuerdo a la ejecución de los trabajos obviamente no he podido pasar más actas más actividades porque no he empezado todavía con las actividades de excavación de pilas concreto de pilas acero de pilas todavía no hemos podido empezar con esas actividades por ende no hemos podido empezar a cobrar y la tercera pregunta tiene que ver con si estamos llevando una gestión ambiental social y CISO dentro de los trabajos como lo mencioné hace un momento nosotros tenemos una ingeniera ambiental tenemos una ingeniera una profesional CISO y tenemos una auxiliar CISO acá de San Pedro y entre las tres se está llevando la ejecución del plan de manejo ambiental todo el sistema de seguridad industrial en el trabajo con cada uno de esos equipos tenemos unas brigadas conformadas para cada para cada componente entonces la respuesta es sí claro nosotros como empresa somos los más interesados en que se cumplan estos estos lineamientos de seguridad de protección en la parte ambiental lo mencionaban ustedes ahorita tenemos un colegio de niños muy pequeños al lado por eso hicimos unos cerramientos especiales contra el colegio tengo una persona destinada única y exclusivamente a hacer riego con agua todo el día todo el día para evitar que se genere material particulado por la actividad de la volqueta la retro todos los vehículos que entran al proyecto entonces todo el día pasamos regando agua para que bajemos ese posible riesgo de generar mucho polvo hacia el colegio hacia los niños que tenemos al lado no tenemos fuentes hídricas cercanas al proyecto pero tenemos obviamente las vías en esta parte de vías ahorita más adelante tengo una pregunta respecto a eso hemos protegido obviamente con todo el personal que tenemos tengo dos paleteros que son los que salen a ser parecida cuando va a ingresar una volqueta tengo esas personas dedicadas con escoba y manguera para barrer la calle yo mantengo la vía en perfectas condiciones siempre porque soy consciente de que ahí se nos puede generar un accidente una caída de una persona que se tropiece con una piedra o barro o polvo cualquiera de esos tres elementos puede generar una caída y nosotros seríamos los responsables entonces atendiendo esa responsabilidad que tenemos obviamente nos preocupamos porque esto se mantenga en muy buenas condiciones el doctor el doctor Víctor Alonso pregunta si se han tenido en cuenta protocolos de seguridad pues eso para complementar la la respuesta anterior justamente todos estos protocolos de seguridad al interior del proyecto y hacia el exterior lo que acabo de mencionar todo lo del colegio lo de las vías circundantes mantenemos siempre las vías con buen uso vuelvo y lo repito tenemos los parénticas que siempre nos hacen control cuando una horqueta va a entrar cuando una horqueta va a salir siempre hacemos control de ese de ese flujo vehicular o de equipo pesado tenemos también un guardia de seguridad que nos permite garantizar que a la hora no entren personas ajenas al proyecto con calzado inapropiado sin protección de seguridad industrial entonces tenemos dos porterías que mantenemos con ellas cerradas se abren solamente para el ingreso del personal o para el ingreso del maquinario al proyecto justamente para que no tengamos entrada y salida porque por ejemplo cuando salen los niños de jornada ellos son muy curiosos se paran en la puerta quieren mirar preguntan y justamente tratamos de evitar todo este tema adicionalmente pues cerramos como lo dieron en la fotografía ahorita cerramos todo el perímetro con tela verde o saran para evitar justamente que tengamos mucho registro al interior y que tengamos un posible accidente por algún objeto que salga que salga desprendido de alguna de las actividades de llenos o de excavaciones mencionaba acerca del contrato como contraprestación hacia el colegio de un espacio de un patio lástima que no haya incluido la foto en la presentación ese espacio se refiere el límite digamos el medianero o lindero entre el colegio y el proyecto era un cerramentico en marea de la bonada de un metro cincuenta de altura más o menos en muy malas condiciones hablamos con la con la profesora Doris con la coordinadora hablamos con ella justamente para decirle que teníamos que proteger ese lindero había que demolerlo había que retirar esa malla y debíamos garantizar un retiro de más o menos unos cincuenta o dos metros para poder realizar los trabajos en esa parte del lote así mismo pensamos en solicitarle a ella que como era un patio lo que quedaba ahí en esa parte nos dejara ubicar aquí unos contenedores para la obra para hacer unas oficinas para hacer campamento de obra y es así como llegamos a ese acuerdo donde le construimos porque ya está construido tampoco traje las fotos les pido disculpas donde ya construimos esa aula esa aula de apoyo en el sitio que se nos solicitó ya tiene toda la construcción estamos en este momento esperando que nos suministren la puerta y las ventanitas para ponerlo en uso ya pero ya está construido y el contrato es un contrato de comodato en el cual reza que reza que el colegio de la Gabriela nos nos presta un espacio en este caso un tramo de patio y como contraprestación se hace este este salón adicionalmente en el colegio hemos hecho mejoramos la iluminación en una de las aulas que nos pidieron que estaba muy oscura se llevaron todos los materiales se hizo el trabajo allí para iluminación de esta aula hicimos limpieza de las redes de alcantarillado porque notamos que en algunos aguaceros estas redes se taponan y estaban bastante colmatadas con mucha basura le hicimos limpieza a todas las cajas para garantizar que no se les fuera inundar el colegio y venimos protegiendo y haciendo con ella un trabajo conjunto en el tema de las horas de trabajo en este momento estamos utilizando un libro compactador de 10 toneladas para hacer la compactación de ese material de su base este libro es bastante pesado genera una vibración muy fuerte no tenemos como mitigarla entonces tomamos una decisión de tratar de ubicar los espacios de recreo en el colegio para que en esos momentos trabajemos constantemente y paremos digamos cada tanto cada un tiempo prudente para que puedan dictar la clase con un poco de calma eso es lo que hemos ido haciendo como paliativos para poder garantizar que el colegio no sufra digamos las consecuencias del trabajo anotando que vamos a tener 10 meses de trabajo fuerte siempre va a haber generación de ruido siempre va a haber trabajos que molesten porque tenemos cualquier tipo de maquinaria taladros sierras pulidoras todos estos elementos hacen bastante ruido entonces es tratar de mediar con la comunidad estudiantil y con los profesores mitigar el riesgo lo más que se pueda el doctor Juan Guillermo Muñoz pregunta acerca de si los imprevistos están contemplados en el contrato la respuesta es no los imprevistos se generan y si son imprevistos menores digamos hay un componente en el AMIU que justamente es eso administración imprevistos y utilidades dentro de esos imprevistos hay unos imprevistos menores que pueden ser llevados a ese punto cuando lo que se presenta como en este caso son mayores cantidades de obra esas mayores cantidades de obra tienen que ir directamente al presupuesto entonces si yo ejecuto 100 millones de pesos más de obra son 100 millones de pesos más que nos deben reconocer en parte y eso no se puede catalogar como un imprevisto porque digamos ya no se genera por un imprevisto por el tema del estudio de suelos porque no se detectó en los estudios previos pero la consecuencia que es las mayores cantidades de obra ya tienen que ir directamente al presupuesto como tal son actividades que se deben cobrar como está estipulado en el contrato que eso es uno de los ítems el lleno en su base y la excavación mecánica entonces cada uno de esos ítems haremos el cobro respectivo como obra adicional en los contratos se manejan dos tipos o tres tipos de actividades que son las actividades contractuales que es la que dan el origen al contrato al valor del contrato que son las que salen en el formulario de cantidades las cantidades adicionales que son derivadas de ese formulario que como en este caso se tenía contemplado a ser 200 metros cúbicos de su base pero resulta que vamos a ser 3.000 eso es una cantidad adicional perdón y las actividades extras o las obras extras que son ya actividades que no estaban contempladas ni en el formulario de cantidades ni en el contrato ni en ninguna de los componentes del proyecto y que deben ser incorporadas al presupuesto vía un otro sí que ya es un tema jurídico que se hace entonces en esa parte la respuesta no están contemplados como imprevistos la doctora Daniela que pena que no alcanzo a ver de aquí el apellido Monera la doctora Daniela pregunta los diseños son completos y suficientes como lo mencionaba el presidente digamos no somos quietos para entrar a buscar un trabajo que haga otro profesional lo que podemos decir o lo que les puedo explicar acerca de un estudio de suelos es que si tienen unas variables cuando uno hace un estudio de suelos normalmente se hacen unas perforaciones unos sondeos unos sondeos aleatorios para tratar de sacar una muestra los que alguna vez han estudiado probabilidades estadísticas más o menos se maneja como esto entonces para este tipo de proyectos es un gráfico aquí muy básico si este es el lote donde vemos los circulitos es donde se hacen los sondeos ¿cierto? son sondeos aleatorios que se hacen teniendo en cuenta dos cosas primero una observación del terreno ¿si? donde uno vea que hay un posible fallo algo que a simple vista se alcance a notar segundo donde va a quedar implantado el edificio donde van a quedar las fundaciones donde van a quedar las losas todo lo que tiene que ver con el proyecto ¿si? en el caso que nos ocupa el proyecto ocupa casi todo el lote mi disculpa en la redundancia entonces en este caso los ensayos que se hicieron según el estudio de suelos son más o menos con estas ubicaciones y puede pasar que en los espacios que tenemos en blanco ¿si? ahí no se hizo un sondeo no se hizo una perforación entonces ahí puede estar la bolsa de basura y que no se detectó porque miren que es que estamos hablando de 1600 metros cuadrados y en todos estos espacios no se hizo no se hizo perforación entonces normalmente puede suceder que esto sea así y si se quiere un estudio detallado completo de un lote hay que hacer N perforaciones que garanticen una secuencia en todo el terreno y eso obviamente sale muy costoso para las entidades por eso normalmente esto es lo que se hace como estudios de suelos y por eso también en respuesta a lo que me preguntaban ahorita suele pasar que se encuentren muchas incongruencias en esos en esos estudios con relación a los demás estudios a los demás diseños hicimos pues como un análisis de cada uno de ellos diseño arquitectónico diseño estructural hidrosanitario el diseño eléctrico de cada uno hicimos un estudio un análisis pasamos unas observaciones a la interventoría para que sean revisadas por parte de ese tipo de diseñador y nos respondan en algunas inquietudes que tenemos y eso pues normalmente también suele pasar que tengamos algunas observaciones porque yo tengo un ingeniero estructural también que revisa con detalle cada cosa tengo un ingeniero electricista que va y dice por qué las lámparas se pusieron en esta dirección por qué no hay un estudio de iluminiscencia que me diga si quedaron espacios oscuros en un recinto ese tipo de cosas normalmente lo que hacemos como empresa contratista hacemos como las respectivas observaciones y ya la interventoría y el diseñador nos responderán cada uno de estas inquietudes en la parte ambiental pues ya respondí en la parte de arriba la pregunta todo lo que hemos hecho en el manejo ambiental en el acta de inicio me preguntaban qué fecha tiene la fecha de acta de inicio es 16 16 de diciembre del 2019 y las actividades que se han desarrollado tienen que ver básicamente con preliminares excavaciones y llenos no hemos podido ejecutar más actividades porque digamos las actividades que vienen son sucesoras de lo que estamos haciendo en este momento que es la plataforma de lleno o de trabajo para poder garantizar el nivel de implantación del proyecto el doctor Eduardo Gómez nos pregunta si se depositaron los perdón dónde se depositaron los residuos y escombros como respuesta pues le tengo que nosotros para cada proyecto en particular solicitamos a la entidad ambiental pertinente un permiso en este caso la humata le solicitamos el permiso de botadero que en el caso específico estamos depositando residuos en el predio 10 hermanos creo que se llama el predio que queda en la vía a Don Matías en ese predio tiene licencia pues tiene una aprobación por parte de la humata allí se llevan los escombros todo lo derivado de las excavaciones en este lote ellos nosotros depositamos el material y el propietario del lote va haciéndolos llenos respectivos de una manera técnica con maquinaria con maquinaria pesada también y esto se va controlando tanto por parte de la entidad ambiental como por parte de nosotros cuando vamos a hacer revista la interventoría también incluso ha ido a visitar el lote donde se ha podido verificar que se está depositando el material en ese sitio específico con eso somos muy responsables porque han ocurrido casos donde se depositan materiales en otros sitios no autorizados y ocurren deslizamientos ocurren cualquier cantidad de cosas y nosotros somos muy cuidadosos en ese punto de llevar solo a los depósitos autorizados tenemos también la disposición de residuos peligrosos lo hacemos con una empresa que se dedica exclusivamente a ello los residuos peligrosos son bolsas de cemento plástico contaminado con concreto hierro tenemos material de PVC este tipo de materiales son considerados materiales especiales y no se pueden depositar en ese tipo de botaderos allá solamente es escombros y tierra es lo que se deposita allá y esos otros materiales se le entregan a una empresa específica y ellos le dan una disposición final y esas empresas también tienen unos permisos de la entidad ambiental y la última pregunta tiene que ver con si faltó diligencia en el estudio de suelos ya respondí más o menos lo que el concepto que tengo acerca de los estudios de suelos de dónde salen por qué salen tantas inconduencias normalmente es porque pasa esto hay unos espacios vacíos donde no queda información y se hacen unas correlaciones con base en unas fichas que tienen a nivel nacional y regional se hacen unas correlaciones con base en las perforaciones que se ejecutan con esto los geotecnistas hacen sus informes y pasan las recomendaciones del caso aquí en el proyecto estamos teniendo el acompañamiento del geotecnista para cada cosa que hacemos le vamos contando y le vamos mostrando lo que nos vamos encontrando para que dan sus respectivas recomendaciones porque ya son todas las preguntas espero haber dado respuesta clara a cada una de ellas claro muchísimas gracias ingeniero tiene la palabra la concejana que invita Mario G un minutito la pregunta es muy puntual teniendo en cuenta todos estos imprevistos de ingeniero más o menos cuánto tiempo hablando de tiempo tendría de retraso la obra y la segunda es en la cláusula sexta se habla de las obligaciones particulares del contratista y como segundo tenemos entregar un cronograma estimado de la obra contamos con él si nos lo puede dar a conocer ingeniero muy sucinta la respuesta con respecto a la primera pregunta pues ya lo mencioné ahorita estamos haciendo el análisis completo de esas actividades nuevas o digamos complementarias a las que venimos ejecutando y entregaremos el cronograma ajustado con base en el último estudio que hagamos al respecto y la última pregunta que tiene que ver con el cronograma efectivamente nosotros entregamos un cronograma inicial con el desarrollo de todas las actividades del contrato que en este momento ese cronograma tiene que ser ajustado con base en las actividades que se han venido incrementando como son las excavaciones los llenos todo lo que venimos ejecutando allí entonces ese cronograma tendrá el ajuste respectivo de acuerdo con todo lo que resulte como actividad extra o actividad adicional en el contrato pero en este momento existe un cronograma inicial que entregamos en diciembre existe otro cronograma que entregamos en enero ajustándolo un poco más con las actividades que se venían ejecutando en enero y el que en este momento deberíamos llevar en la obra lo tenemos en ejecución para poderlo entregar a consideración de la interventoría y del municipio que ese es el que estamos esperando completar una proyección presupuestal donde nos diga con esas nuevas actividades con ese incremento en todo lo que está pasando en el contrato cuánto va a valer y de eso yo tengo la programación ligada en plazo y en recursos entonces si mi contrato es de 11.500 millones tiene un plazo si le incremento plata esa plata me hace incrementar necesariamente el plazo del contrato por las actividades que sirven porque se toman más tiempo las actividades entonces ese ajuste lo estamos haciendo para poder digamos tener uno ya más definitivo en un momento determinado gracias gracias don Alejandro le agradecemos mucho entonces este informe que nos presenta lamentamos que el señor Oscar Gañán quien es el representante de la firma interventora del consorcio interhoras del norte no nos haya podido acompañar ah si estás ah no bienvenido no claro entonces le pase acá por favor al estrado si señor pensamos que no había venido bienvenido don Oscar bienvenido bienvenido si claro bueno Oscar que pena no sabemos que era usted quien nos estaba acompañando en estos momentos entonces le damos la bienvenida nuevamente y no sé si tiene presentación buenas noches muchas gracias por la invitación que hicieron no pues la verdad yo en este momento no tengo presentación durante la tarde estuve reunido con el ingeniero Alejandro y estuve mirando con las diapositivas se miró todo lo que se iba a decir acá y pues se le ha hecho una exposición muy completa y creo que ha dado respuesta a cada una de las inquietudes que han manifestado cada uno de los honorarios concejales pues no sé si tengan alguna pregunta pues directa yo creo que ya todos los temas se tocaron y de una manera u otra ya se le diría respuesta ya ustedes me comentarán si hay algo no Oscar entonces sería como que los cuentes de las actividades que hayan sido por supuesto la interventora la firma ¿cierto? durante la definición de este proyecto y apenas los cuentes de estas actividades que se han adelantado un resumen entonces ya le damos las palabras los concejales si tienen observaciones o preguntas específicas al respecto ¿tenemos un máximo de media hora para esta intervención? tranquilo que tanto que no pero adelante vamos a ver la la entidad interventora pues básicamente se encarga de de vigilar porque se ejecuten unas obras atendiendo pues unas especificaciones técnicas unos tiempos que se vinculen temas como la disposición de materiales en la mano de obra o sea hay que realizar todas las actividades que hace el contratista ¿cierto? y atendiendo obviamente una comunidad hay que hacer reuniones ante una comunidad y exponerle ¿por qué? porque hay muchas inquietudes siempre en todo proyecto hay muchas inquietudes y nosotros tenemos que estar prestos a atendernos en el momento que se requiera el personal de nosotros pues también está integrado por una ingeniera director de interventoría para este caso yo soy el ingeniero residente de interventoría tenemos dos ingenieros auxiliares tenemos personal encargado del tema ambiental tenemos personal siso tenemos una comisión de topografía que de acuerdo a los piegos pues en realidad es muy poco el tiempo que requiere destinado a la obra pero eso ya es cuestión de piegos pues no se sabe como de la mujer básicamente ha habido una mucha comunicación con el contratista y ya pues nos hemos estado involucrando con la administración hemos asistido pues a los comités atendiendo también para para mirar lo que los temas relacionados con programación con actividades de ejecutar y todo y pero pero nuestro primer contacto y nuestro contacto permanente es con el contratista ¿sí? de hecho compartimos el espacio de hecho compartimos el espacio siempre estamos verificando tenemos la siso que está en contacto directo con el o sea cada uno con su afil cada uno con su afil la persona siso de la interventoría todos los días está pendiente de que llegó una volqueta que esté cumpliendo con que tiene yo qué sé la licencia de conducción del conductor pues que tenga un SOA que cumpla con todos los requisitos además que esté afiliado a que cumpla con lo de afiliación a salud ¿cierto? porque si tenemos algo claro es que cualquier persona que entre a la obra debe estar afiliado o sea no puede entrar cualquiera y el contratista ha sido muy muy cauteloso muy cuidadoso en esto ¿sí? ha sido muy cuidadoso en esto de hecho pues había dos puertas y al principio había como libertad de de ingresar y de salir en este momento hasta nosotros estamos restringidos por eso ¿por qué? porque es una medida que tiene el contratista ¿cierto? entonces y con el ingeniero yo soy ingeniero residente de interventor y tengo contacto permanente con el ingeniero residente de obra donde diariamente estamos verificando qué actividad están haciendo que le estén utilizando el procedimiento adecuado estamos mirando lo de los planos el ingeniero contratista nos ha entregado peticiones sugerencias ha hecho con respecto a los diseños ya lo manifestó ¿cierto? donde él con su equipo ha hecho revisión detallada de todos los planos entonces remite la información a la vez nosotros la remitimos tanto a la administración municipal como al asesor que corresponda le explico o sea si él hace requerimiento de algún diseño estructural entonces hablamos con nuestro estructural miramos a ver qué tal se solicita el diautilista en el caso que se requiera también tenemos un ingeniero electricista ¿cierto? entonces siempre estamos prestos a atender cualquier tipo de inquietud que tenga cuando ya se reúnan muchas como en este momento que se está en la base de diseño perdón de revisión de los diseños ¿cierto? cuando ya hay muchas inquietudes por llamarlo algo de estructurales entonces la idea es citar al ingeniero estructural o sea que obviamente se le transmiten las inquietudes que él haga la evaluación que modifique los diseños que modifique los planos que modifique lo que tenga que modificar y que a la vez venga nuevamente y al sitio y ya en el sitio pues nos reunimos con la firma contratista y con la administración municipal y se hace la entrega oficial de los documentos que se requiere básicamente es esto pues muchas gracias señor entonces vamos a darle la palabra a los concejales y si usted alguien quiere nos se refiere a las cuestiones que ellos puedan poner la palabra del concejal Wilson muchas gracias señor presidente si me permite bueno yo quiero expresar con gran preocupación y debo ser muy sincero y con mucho respeto voy a tratar de hacer esta intervención toda vez que quedo muy insatisfecho y demasiado preocupado con lo que nos han presentado hoy tanto el director como el delegado de la perdón tanto el director de la obra como el delegado de la directora de la interventoría me preocupa mucho porque la cuantía de este contrato y el alcance de este proyecto es un proyecto muy importante para nuestro municipio hacerles un llamado de atención sincero a los contratistas yo creo que cada persona en la vida a medida que va actuando va dejando una estela o de buenas o de malas obras y yo creo que ustedes como contratistas tienen que darse la tarea de que esta obra que van a dejar para nuestro municipio hable muy bien de la calidad de ustedes como prestadores de servicios del estado porque les hablo de esta forma porque me preocupa mucho en nuestro municipio muchas obras están rezagadas precisamente por estos detalles de falta de control de orden sinceramente yo quedo muy preocupado cuando le pregunto al ingeniero de la obra que me explique la ruta crítica las actividades críticas y me responda que la actividad crítica fue la sacada de la basura de allí pues esa es una actividad crítica pero ¿cuál es la ruta crítica del proyecto? la ruta crítica del proyecto nos tiene que arrojar las actividades críticas que requieren más recursos en términos de personal en términos de dinero en términos de tiempo tenemos que saber cuáles son esas actividades para todos estar tranquilos desde el área financiera que va a hacer pagos desde el área del gobierno que va a hacer el control desde el área de obras con secretario de obras y el secretario de planeación que son los que hacen el control y el alcance de seguimiento de esta obra me quedo muy preocupado porque no sé cuáles son las actividades críticas de este proyecto que podamos controlar ahora me quedo muy preocupado también porque no pudimos tener la presencia acá de la secretaria de obras y ojalá pudiéramos poder tenerla señor presidente también del presidente del jefe de planeación porque ellos son conocedores entonces hay unas preguntas muy puntuales por favor señor interventor o delegado si me disculpa primero es si tienen el personal profesional que se previó en los pliegos ya completo y en la obra ustedes como interventores segundo que recomendaciones le van a dar ustedes a la supervisión en cuanto a los percances expuestos por el director de la obra lo que nos acaba de exponer ahora la pregunta es ya entregaron evaluación de estudios y diseños porque es importante esta pregunta y que lo sepa la ciudadanía de San Pedro es que la obra se acudicó usted nos dijo 16 me corrige no se acudicó no acta de inicio 16 de diciembre a 16 de enero a 16 de febrero cuánto tiempo llevamos de este contrato cuánto es el alcance en este momento ejecutado cuánto es el avance ejecutado es preocupante porque resulta que es que el anticipo es del 40% estamos hablando de más 4.000 millones de pesos que en dos meses ya han podido adelantar una obra significativa ya tendríamos que estar tranquilos de los avances es preocupante y por eso hago el llamado de atención a toda la comunidad sanpedreña por amor por amor a dios que los sanpedreños nos pellizquemos tenemos que hacer doctora mario genia que ha sido tan acuciosa y la comisión accidental nombrada promovamos una veeduría ciudadana profesional de altas calidades y que la administración municipal y nosotros la directiva los apoyemos y los respaldemos porque si no vamos a seguir pasando lo mismo que pasa con nuestros recursos que son sagrados tenemos que seguir dedicables en eso perdón dos minutos más señor presidente y me quedan faltando dos preguntas si todo el personal que presenta la interventoría ya presentó a la administración municipal la afiliación de ellos de ese personal ahora pregunta por el director de la interventoría la pregunta es si esta directora de la interventoría se ha hecho presente en la administración que nos diga nosotros los resultados de los comités técnicos que se han hecho para nosotros tener tranquilidad en lo que sigue se los digo sinceramente nosotros todos esta corporación nos tiene que preocupar lo que hoy se entrega no tiene presentación lo que se está entregando hoy no es profesional no es responsable y no se comparece con la cantidad tan grande de recursos que se están sacrificando y que tenemos que sacrificar todos los afrodeños para un montón de obras que estaríamos haciendo hoy con ese dinero muchas gracias gracias señor presidente honorables concejales estamos a puertas de clausurar estas sesiones del mes de febrero y yo sé que la agenda es muy corta la directora de obras públicas no nos puede acompañar sino una sesión descentralizada de novedas por consiguiente el tema de hoy es un tema bastante importante con todo lo que nos acaba de contar aquí nuestro honorable concejal Wilson es indispensable que aprovechemos todo el tiempo y todo el recurso y toda la oportunidad y yo le voy a convocar a la mesa directiva con todo el respeto que me merecen que por favor solicitamos la votación la intervención de la directora de obras públicas no fueron invitados no fueron citados no se les pidió un cuestionario están presentes yo como concejal de este recito sagrado yo puedo convocar a una votación para que ellos participen y nos ayuden a dar claridad a este proyecto en la situación que se encuentra en este momento ellos son transversales y es corresponsabilidad de la administración municipal esto no puede ser a lo de pájaro esto tenemos que profundizar por el respeto que merece la comunidad para que tengamos una claridad señor presidente y mesa directiva yo convoco a que se haga esta 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 ¿qué? esta votación por favor y le queremos dar esa participación a la directora y al secretario de la nación muchas gracias señor presidente gracias tiene la palabra la consejera la amiga bueno buenas noches de nuevo mi pregunta para el delegado de la interventoría es si se ha cumplido el objeto contractual de la interventoría y lo pactado en el pliego de la interventoría simplemente es como eso y muchas gracias muy bien pero si pues entonces ingeniero referencia a los temas que considera recuerde que soy mi invitado la idea es que si debemos solución a estas inquietudes pero por supuesto lo que la información que usted tenga entonces tiene la palabra correcto bueno pues en realidad cuando se realiza cuando se ejecuta un un contrato o una obra de la malditud que se está realizando acá que se está ejecutando acá lo mínimo que uno espera es la preocupación pues de tanto de los directivos llámese administración llámese honorable consejo llámese ciudadanía porque esto es un contrato de obra pública por lo tanto todo el mundo debe manifestar ese interés es bueno cuando se hacen ciertas preguntas ciertas solicitudes hay que tomarlas de la mejor manera posible y hay que mirar a ver cómo hay que atender vamos a ver pero pero hay cosas hay cosas que de pronto no van como a no sé puede ser una palabra mal interpretada puede que no sea mal dicha pero sí mal interpretada vamos a mirar varias cositas que dijeron acá que dijo el ingeniero perdón no lo he reconoce dice manifiesta mucha preocupación por lo expuesto por el ingeniero Alejandro también dice ese llamado detención a los contratistas esto debe dar una buena imagen y eso es algo que yo creo que los más interesados que dejan una buena imagen somos nosotros mismos tanto el contratista como la interventoría porque nosotros prácticamente dependemos y vivimos en son de esto hubo dos preguntitas que vos dijiste una fue lo de la ruta crítica y si es que te sorprende cuando el ingeniero Alejandro dice que en este momento ha sido lo del movimiento de tierra ¿por qué? porque vos querés conocer algo sobre el presupuesto ¿cierto? algo sobre la inversión el manejo de la inversión bueno resulta que cuando el ingeniero Alejandro manifiesta lo de los llenos lo de la excavación es porque eso es lo que tenemos en este momento y ese está bien que presupuestalmente no sea el monto más significativo pero en este momento ha demandado tiempo ha demandado o sea una revisión de todo se ha requerido un geotecnista hubo que mover un nivel de implantación de la obra de la obra como tal o sea absolutamente todo hay que estudiarlo resulta que inicialmente quitar una capa vegetal lo expuso el ingeniero Alejandro es simplemente ser un descapote y podemos comenzar a trabajar pero sería muy irresponsable de parte del contratista y de parte de nosotros comenzar algo así sin ofrecer unas garantías que es lo primero que ustedes deberán que lo que se entregue se haga bien no se trata de salir corriendo y que porque en un mes tengo que tener pilas columnas entonces tengo que cumplir con ese tiempo el tiempo es muy importante pero también importante es garantizarle a la comunidad general que lo que se haga que cada peso que se invierta esté bien o sea que tenga un uso adecuado no se trata de y ahí si entro pues como un poquitico a discrepar con lo que decís tener razón y no tener razón si es un anticipo 40% es decir es más de 4 mil millones de pesos a estas alturas del partido tendría que haber una inversión muy grande lastimosamente para poder hacer esa inversión grande ese avance en pilas en columnas en vigas en todo esto necesitamos hacer o sea no podemos hacerlo sin saltándonos el procedimiento que se está ejecutando en este momento o sea para poder llegar allá nos toca es paso obligatorio hacerlo o si no no tenemos como garantizar como garantizar la estabilidad de una obra la calidad y eso sería muchísimo más delicado este no es el de mayor presupuesto pero si ha requerido mucho tiempo el ingeniero Alejandro expuso van más o menos dos meses en los que ya se mueve el cronograma de actividades ¿si? el cronograma de actividades entonces pero nosotros si tenemos bien una cimentación si tenemos bien un punto de partida podemos trabajar continuamente garantizando una calidad de una obra y garantizando una adecuada inversión una adecuada destinación de servicios ¿si? ¿qué es eso? de recursos ¿qué es lo que nosotros pretendemos? ¿ya? entonces la ruta crítica hasta el momento si es ahora cuando vos preguntás por ejemplo de ruta crítica en cuanto a a la inversión te digo algo les digo algo perdón el capítulo que mayor inversión representa es el de concretos ¿si? involucra lo que son pilas lo que son vigas de cimentación columnas vigas losas tenemos un teatro tenemos una construcción de tres niveles en una parte o sea es mucho concreto de hecho el contratista una de las cosas que piensa es montar una planta de concreto dentro de la obra ¿si? para poder garantizar el suministro la calidad y la continuidad en obra sin depender de antes externo ¿cierto? entonces el ítem mayor inversión representa es la de concretos ¿si? y esa en ese orden de ideas sería de pronto una ruta crítica consejera Robinson ¿si? ¿listo? entonces entonces pero no entiendo cuando decís que hubo un pedacito que de pronto se me parece como complicado la evaluación de los estudios y diseños la evaluación ah bueno el ingeniero Alejandro ya también lo manifestó él con su equipo ellos o sea todos hacemos parte de esto él con su equipo hace una revisión de cada de cada uno de los planos y nos han hecho llegar las observaciones las recomendaciones las sugerencias y a la vez nosotros los transmitimos a los especialistas nosotros también le damos como se dice diligencia a atendemos todo esto y también estamos revisando los planos ¿si? porque es un trabajo conjunto ¿ya? entonces si se está haciendo ingeniero se nos aporta el tiempo claro si para que redondemos bueno entonces de pronto la partecita que no cuando decís que lo que está haciendo no es profesional y no es responsable pues la verdad ahí si me queda como duda ¿si? o sea no sé si entendí mal o eso fue lo que he visto porque entonces es como si nos estuvieras tildando a todo el equipo de profesionales tanto de contratista como de interventoría hemos estado reunidos también con con obras públicas con personal de la administración entonces cuando decís es algo irresponsable le falta de profesionalismo no sé si estás poniendo en tela de juicio a todos los profesionales que estamos pues en esto ¿cierto? no sé me queda el vacío con eso con todo respeto pues no sé porque yo creo que se ha atendido en la medida de que se van presentando las situaciones ¿si? hay que tener un orden de pronto es algo que tampoco se dice hay que tener un orden y el orden nos lo va dando hay una programación general y vamos teniendo una programación detallada dependiendo del tiempo en el que nos encontramos en este momento nos encontramos en el movimiento de tierras no podemos hacer más hasta que tengamos el movimiento de tierras hasta que lleguemos al nivel de implantación ¿qué está haciendo el contratista? llevó un refuerzo entonces comienza a figurar por decir algo las canastas para las pilas ¿cierto? en este momento no se van a hacer pero están haciendo están trabajando en torno a las obras a ejecutar ¿cierto? entonces no veo en qué momento el personal se ha quedado quieto ha estado trabajando todo el tiempo la interventoría ha estado acompañando todo el tiempo entonces no sé no sé no sé si tienes un punto específico donde digas lo que pasa es que vos no hiciste tal cosa tal otra ¿cierto? porque ya es algo común no se han entregado la obra de los diseños continúa ingeniero no se han entregado no pero es que hacer eso no es como que vos me preguntes ¿cuál es la ruta crítica? yo te digo listo es el concreto porque se acerco cuando se somete a esto resulta que hay que llevarlo donde un especialista y ese especialista tiene nuevamente que correr un modelo tiene que recalcular o sea no es preguntar tan fácil como decir ¿qué día es hoy? entonces decir no, hoy es miércoles ¿cierto? eso requiere un cuidado especial y por responsabilidad debe tomarse el tiempo adecuado y ya en su momento en este momento está en evaluación ya se atendieron las observaciones del contratista y en este momento está allá cuando una vez se tenga entonces se traerá ¿cierto? pero hasta este momento todavía la verdad yo no sé qué decirte si lo traen una fecha específica esa parte sí si no la sé pero tenemos comunicación directa con la administración entonces en su momento estaremos pues muchas gracias agradecemos entonces sus respuestas en cuanto a la solicitud que nos hace el señor concejal Nicolás caben dos anotaciones la primera si hubiera sido deseo de cualquiera de los concejales que se participara alguno de los invitados de las personas que están las gradas debió hacerse en el momento de modificación del orden del día ¿por qué? resulta que el artículo 35 del acuerdo 052 que es nuestro reglamento solo me autoriza como presidente a variar el orden del día en el sentido de aplazarlo si se turba ese orden y en este momento pues no sería procedente de esto menos invitar a alguien en el sentido de que a estas invitaciones y citaciones se les tiene que dar un plazo prudencial para que las personas que se invitan se puedan acercar a rendir informe o a responder las preguntas entonces no no tenemos vía jurídica para acceder a esta solicitud de todas formas yo sí quiero yo sí quiero contarles que el próximo martes en la sesión perdón el próximo lunes en la sesión de centralizar va a estar nuestra directora de obras entonces es un espacio muy importante porque entre otras cosas vamos a hablar de obras entonces va a estar la directora de esta entidad para que nos aporte se le pueda formular las preguntas correspondientes y ella pues en el marco de la invitación pueda desenvolverse entonces sería sería eso considerado perdón perdón presidente bueno un minuto si es posible es glorísimo sobre el tema de todas maneras yo lo único que quería era escucharlos a ellos que tomaran la palabra y nos explicaran algo de acuerdo a la dirección de obras y a planeación municipal y nos hablaran algo sobre el tema no más y eso lo tenía porque están en el orden del día es sucio de la palabra no es que pena que pena nadie pero disculpen no eso no es sucio también entonces ingeniero nuevamente muchas gracias disculpen por no haberlo llamado ahorita no sabíamos que estaba usted ahí presente y bien entonces secretaria vamos a continuar el orden del día si señor presidente agradecemos entonces a los ingenieros por habernos acompañado el día de hoy continuamos con el punto sexto lectura de comunicaciones y voy a dar lectura a una comunicación que había sido radicada por parte de la inspectora de tránsito en respuesta a la inquietud que se había planteado para controlar el tránsito en la salida y en el ingreso de las instituciones educativas más concreto la escuela Gabriela González y la padre Roberto Arroyano bueno y que pena que pena concedarte recordemos que vamos con marcha adelante secretaria bueno entonces voy a dar lectura a la respuesta a una solicitud que se le había hecho a la inspectora de tránsito bueno teniendo en cuenta lo manifestado por usted me permito informarle que este despacho viene adelantando estrategias que permitan mitigar y garantizar no solo el control del flujo peatonal en las instituciones que relaciona o sea la institución para el revuelto Arroyave y la escuela Gabriela González sino a todas aquellas que han mostrado su preocupación por los riesgos a los que se ven expuestos no solamente el estudiantado sino también los peatones en general para lograr tener una cobertura proporcional al perímetro del municipio se hace necesario contar con más agentes de tránsito pues es de su conocimiento que en el momento solo contamos con cuatro funcionarios prestantes de este servicio es por lo anterior que conjuntamente con el despacho del alcalde venimos gestionando convenios interadministrativos con instituciones educadoras de agentes de tránsito que nos permitan apoyar esta labor quiero manifestarle además que se está implementando la cultura de parqueo en las diferentes vías y calles del municipio con la finalidad de garantizar el buen flujo vehicular entre estas y dar así un mejor manejo a la problemática de estacionamiento vial para ello firma la inspectora de tránsito y transporte Nancy Estela Gallego Ortiz bueno acá culmina entonces la lectura de comunicaciones procedemos con el punto séptimo proposiciones y asuntos varios una palabra el consejo al rey gracias aló aló bueno muchas gracias señor presidente un saludo muy especial para la mesa directiva nuestros donales concejales las personas de los barras en la comunidad en general tanto urbana como rural presidente yo he venido teniendo acercamientos con los representantes de Santa Pava SAS y están muy interesados en venir a dar un informe del consejo sobre el proyecto de vivienda de San Pedro primaveral acabo de hablar con uno de los representantes y me dice pues obviamente les cuento a los otros concejales de que tuve la oportunidad de sacar el señor presidente del consejo para un espacio y lo había pero mañana me dicen me dicen ellos que es muy imposible para ellos venir mañana pero que están disponibles para la semana entrante una comisión asiental que ojalá el consejo en pleno nos atienden en la obra o sea aquí por la avenida de liceo para dar unas pues explicando unas especificaciones de fondo sobre este proyecto de acuerdo entonces si quisiera yo presidente que se nos dara una comisión asiental y ojalá que fuéramos todos porque es que el tema para no seguir cortando lo mismo sino que tengamos una información directa de ellos para que no comunamos más la gente porque nosotros volvemos en vez de informar desinformamos preocupamos la comunidad y digamos desafortunadamente nos confundimos más entonces si nosotros hacemos la posibilidad de tener esa información de fondo vamos a dar una respuesta de fondo a todas estas personas que están involucradas incluidas en este proyecto de vivienda tan importante para ellos para los beneficiarios que están ahí haciendo parte del proyecto conversé con el doctor Blas y me dice que a la orden que no sea la marca tipo como se maneja hoy está manejando de pico y placa ambiental entonces que sea después de las 10 y antes de las 3 que sería muy importante pues para ellos que nosotros les hablamos del espacio ya para llamarlo a él y confirmarle que día y a qué hora es presidente lo que tengo presidente pues yo respeto pero no comparto la posición que se está manejando desde la mesa directiva en el tema de las solicitudes que hacen los jornales corporados no quiero decir que si tenemos las partes aquí en su momento porque muchas veces de ajuntarlos es difícil y si yo tengo la planeación de horas públicas y hay un tema importante de horas no puede darle la participación ¿cierto? y no decimos ellos no quiero asistir no quiero intervenir y nosotros mismos atajemos la posibilidad entonces es como pedirle a la mesa directiva que sean más flexibles con ese tema basados en la norma basados en el proyecto de acuerdo en el reglamento interno pero es importante para nosotros escucharlos y decirnos si ellos porque es que cogemos juntos es muy difícil entonces cogemos uno un día y el otro y el otro entonces se tira la papa caliente uno al otro pero aquí sí es que no es cuestionario es invitación tanto al contratista como lograr la oportunidad de someter a votación si el consejero no quiere si ellas quieren participar que obviamente diría yo que sería incoherente donde no dijeran que acompañamiento están haciendo ¿cierto? entonces como no es nada de prolimizar pero sí para que ustedes retomen y tengan en cuenta esa posibilidad porque es muy importante para todos estos proyectos sabiendo que son transversales ahí estaban las públicas estaban la planeación y son cosas transversales que van ligados a las obras que se están construyendo muchas gracias señor presidente y espero que no eches a por otro la propuesta de la de la comisión asiental para para atender estos señores de esta empresa que están haciendo este proyecto tan importante muchas gracias señor presidente gracias concededad la palabra concededad Jaime muy buenas noches saludo muy especial pues para la mesa directiva para los compañeros concejales y concejaldas para la comunidad que nos acompaña aquí en Navarra y para toda la comunidad urbana y rural para los medios de comunicación recolombia relaciente con pesar y profundo sentimiento debe decir que estos proyectos de desarrollo que se nos ocurre de la noche a la mañana de puro cemento y pura infraestructura va en detrimento enorme de la solución de las necesidades sentidas de los pobres de San Pedro entonces que me tiene 13 mil millones de pesos y más que nos va a costar a un proyecto de esta magnitud que nos da en el plan de desarrollo y de la noche a la mañana lo vincularon al plan de desarrollo habiendo necesidades tan grandes acá en el sector rural y en el sector urbano vías urbanas vías rurales en agua San Pedro no tiene agua no tiene acueducto dada el crecimiento pero los temas de construcción de vivienda ocho años todavía no han acabado un programa de vivienda el mejoramiento de vivienda está decadente en San Pedro ¿por qué? porque estamos pensando en obras de gran magnitud y no tenemos equidad para concebir el desarrollo comunitario no tenemos equidad no atendemos las necesidades básicas insatisfechas pregunto yo entonces ¿dónde está el banco de proyectos? ¿dónde está la planificación del desarrollo de San Pedro? si tenemos cada cuatro años de la noche a la mañana porque nos dan unas regalías hacer un proyecto de esta magnitud muchas gracias señor presidente gracias concejal bueno voy a referirme a este tema yo los respeto mucho y los aprecio mucho a todos sé que todos ustedes todos son unos líderes que fueron elegidos por la comunidad para representar unos intereses y defender esos intereses comunitarios sin embargo cuando se aceptó la posesión y se juró que íbamos a estar en este recinto llevando a cabo unas labores el seguramento comportó la aceptación implícita del seguimiento de un reglamento este reglamento es una boda de ruta está bien hay normas superiores a él por supuesto por supuesto pero ninguna norma nos dice que nosotros debemos desobedecer estos mandatos ¿sí? yo sé que hay inconformidades yo personalmente estoy inconforme con algunos procedimientos que este reglamento trae entonces la invitación es si hay inconformidades y no se quiere seguir a pie en la letra lo que dice el reglamento entonces modifiquémoslo como corporación volvámoslo más laxo volvámoslo más laxo pero yo como presidente tengo la obligación de hacer cumplir cada uno de estos artículos que a través del acuerdo 052 se han implementado si hemos sido laxos por supuesto ustedes han sido testigos de que por ejemplo en el manejo de tiempos pues hemos dado amplitud para que los temas no se nos queden por fuera pero si a mí ninguna norma me habilita a que yo modifique o somete modificación un tema que debió modificarse en su momento entonces no lo puedo hacer la invitación queridos concejales y se las doy con mucho respeto se los solicito con mucho respeto es leámonos ese reglamento si es posible aprendámonoslo aprendámonoslo para que no tengamos estos inconvenientes cada noche y cada tarde que venimos a sesionar y una vez aprendido y se quiere modificar modifiquemoslo nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo pero en tanto eso no ocurra yo no puedo acceder a solicitudes como la que se hace porque estaríamos incurriendo en una falta como concejales todos si desconocemos un reglamento que se tomara los concejales del periodo pasado de elaborar y de presentarla tras un proyecto de acuerdo para que solamente sea un papel que no vamos a utilizar entonces queda muy compleja la situación y nosotros tenemos que darle un mensaje a la comunidad y es de que si existen normas si existen reglas es para seguirlas para respetarlas porque entonces si el día de mañana por ejemplo alguien rompe una norma de tránsito y viene a solicitarle a la inspectora de tránsito que sea laxa con él porque él no puede pagar esa multa y se le perdona la multa entonces habrá que perdonársela a todos y nosotros tenemos que dar ejemplo en ese sentido por supuesto que hay la actitud nosotros como mesa directiva nos hemos reunido juiciosamente procuramos hacerlo siempre antes de cada sesión damos lectura del reglamento y contamos yo no quiero que suene a presunción ni nada de eso pero por fortuna en esta mesa directiva hay dos abogados que de uno u otro modo le dan la ruta o quieren implementar de forma adecuada este reglamento es complejo yo comparto esa posición es un reglamento complejo modifiquemoslo entonces modifiquemoslo pero no nos podemos saltar las reglas que se han puesto para nosotros debemos ser modelo para la comunidad entonces queridos compañeros la invitación es a que lo leamos ojalá nos aprendamos por lo menos los puntos más importantes lo que tocamos acá para que no volvamos a tener estos inconvenientes además de eso hay una situación que también debemos ponerle un stop en estos momentos a ver yo personalmente como representante de esta corporación no he recibido una sola queja de los funcionarios ni del alcalde y los funcionarios de la alcaldía de que aquí se están sintiendo atacados se están sintiendo acusados ese no es el sentido de la administración o por lo menos que esta mesa directiva lo conozca para que no sigamos utilizando esas expresiones que pueden generar malos entendidos pensar a la comunidad que ya estamos peleando con la administración y en estos momentos esa no ha sido la situación entonces quiero darle claridad a esas dos cosas e invitarlos también que es algo que les digo tienen la palabra el señor Alonso gracias presidente lo mío invitar a a quienes hacemos parte de este consejo en la línea que lo presenta el señor presidente mire la discusión que sale con la intervención del honorable concejal Nicolás Hernández de proponer a la asamblea de esta corporación la intervención de dos funcionarios que se encuentran en el recinto pero que hacen parte de las barras mirenlo de verdad desde el punto de vista de lo que fue aprobado por esta corporación yo les quiero citar dos normas la primera el 37 que habla claramente de las faltas de los concejales en cumplimiento del orden en el que deberán adelantarse las sesiones se considerarán como falta de los concejales el desconocimiento de los deberes que impone el reglamento actos de desorden no presentar las ponencias en plazos señalados lo traigo a colación por el primer deber que tenemos todos de respetarnos como decía el honorable concejal Mario Eugenio en el evento en que tengamos disparidad de criterios acerca de temas puntuales caso de la solicitud o petición que hacía el honorable concejal Nicolás pero si miramos el artículo 38 en cuanto al orden del día hay un parágrafo 3 que dice claramente el orden del día puede ser alterado a propuesta de uno de los concejales asistentes por la respectiva plenaria o comisión sin desconocer la pregación que por ley tiene la intervención de funcionarios citados en el ejercicio del control político que corresponde a la corporación a donde o hacia donde quiero llevar la reflexión compañeros del consejo en ningún momento en ningún momento le estamos faltando a una obligación de ley cuando nosotros le decimos al concejal Nicolás Hernández en cabeza del señor presidente esa proposición tendría que haber sido solicitada al momento de leerse el orden del día porque allí claramente había dos personas invitadas el ingeniero y el interventor si nuestros funcionarios de la administración municipal están presentes se solicita la modificación al orden del día para que así a bien lo tienen ellos puedan hacer las intervenciones que correspondan con el fin de dar claridad o presentar algunas argumentaciones con respecto a lo que va a hacer miren ustedes lo que puede pasar hacia el futuro resulta que en este recinto se encuentra un docente el día de mañana ya el orden del día fue aprobado se tocó un tema de establecimientos públicos cualquiera de ustedes propone a la mesa directiva que ponga en consideración la intervención de ese docente porque está relacionada con un asunto disciplinario que se está tratando de ese colegio entonces miren lo que es el precedente que se empieza a sembrar compañeros y lo dijo el presidente si consideramos que lo que está dentro del reglamento hay que modificarlo es que es viable un proyecto de acuerdo para modificar y que se tenga en cuenta que las proposiciones como bien lo trae el honorable consejero Miguel cuando se habla de las clases de proposiciones pues se modifica y se deja la posibilidad de que si en el recinto existe una persona que quiere intervenir en un asunto de un citado o de un invitado el presidente pondrá consideración de la plenaria y la plenaria lo va a aprobar pero mire es que es un tema que se vuelve normativo regulativo y de precedente no es un tema de acomodación como decía el honorario concedral Jaime Álvarez Díaz que de acuerdo al interés que tengamos o de pasiones o de que es que a mí me parece que esto afecta un interés de la comunidad a mí y lo digo ya a criterio personal si nosotros estamos considerando esa posición si me parece a mí que nosotros estamos faltando a la bitácora con la que estamos haciendo el juego dentro del recinto la invitación queridos compañeros es revisemos el honorable conceder Jaime Orlando Zapata desde el principio desde el año pasado y ha venido insistiendo en que modifiquemos el reglamento es hora mire estas situaciones que aparentan tener un vacío se pueden llevar a eso presentemos la modificación pero me uno a la manifestación del señor presidente aquí hay un reglamento es un juego que nos permite mantener unas directrices de verdad acá tengo y como las personas que de pronto tenemos algunas nociones en este tema del derecho no estamos imponiendo para que quede claro no estamos haciendo alardes de categorías de presunciones jurídicas estamos escogiendo el reglamento invitándonos para que le sacamos el seguimiento y modifiquemos lo que tengamos que modificar pero mientras tanto tenemos esto con esto tenemos que seguir jugando dentro del recinto gracias señor presidente muy bien entonces vamos a solucionar las solicitudes será conformada la comisión entonces concedad René para la visita a las obras mañana daremos información de concedad Daniela la información del plan de desarrollo esta solicitud la hizo el concedad Wilson el día de ayer hoy me acerqué a la administración y desafortunadamente bueno tenemos dos situaciones la primera el alcalde en este momento se encuentra en proceso de duelo y no se encuentra en la alcaldía y nuestro secretario de gobierno se enfermó está muy enfermo y está incapacitado hasta el día sábado entonces en bien podamos hablar con las personas directamente encargadas de este asunto lo vamos a hacer muy bien entonces al no haber más solicitudes secretaria vamos a continuar el orden del día si señor presidente culminamos la sesión del día de hoy con el himno del municipio de San Pedro de los milagros un himno que es arroyo un himno que es flor te canto mi San Pedro con gozo y con amor mi San Pedro al que encastaron en la frente de los andes entre incienso de neblinas y los rimbos de la luz al que arropan soledosos y aromados de misterio nos caeré desde tus robes salpicados salpicados de abeluz un himno que es alujo un himno que es flor te canto mi San Pedro con gozo y con amor un himno que es agujo un himno que es flor te canto mi San Pedro con gozo y con amor muy bien